Vamos, vamos a seguir. ¡Qué fino! ¡Como Metal Gear! ¡En África! Vamos a ver si es todo terreno. Seguido. Aguita. ¡Vamos, vamos, baby! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y pasamos! ¡No vamos a romper esta huevada! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Está esperando para eso! ¡Vamos! 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 ¡Por acá! ¡Vamos! 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 ¡Nathan, las rocas! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No lo puedo hacer! ¡Mierda! ¡Esta era como el cero! ¡Sue mucho más rápido! ¡No he listado! ¡Esto estamos! ¡Este es! ¡Este es! ¡Ha ha! ¡¿Ves visto, Sully? ¡Todo más valido! ¡Clarimos la orilla! Bueno, eso no es exactamente pagado por eso. Bueno, sí, pequeñas victorias. Sí, pues, celebraré los grandes. ¿Qué es eso? ¡Oh, mierda! ¡Muera! Empezando por ti, huevón. ¡Oye! ¡Oye! ¡El doble fondo del abismo! ¡No! ¡Chucha! Dios mío, estos piratas realmente necesitan trabajar en su infraestructura. Ahora, ¿cómo vamos a salir? Vamos a hacer una estrellita. ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Dónde está el nudito? ¡No, vehicle! ¡Hala! ¡Vamos, a ver! ¡Ahâ, ahá! ¡Arabe con el viento, Sully! ¡Micto fácil, ¿verdad? ¡No, no, no me pib CEITO! ¡No me pib CEITO! ¡No me pib CEITO! ¡No me pib CEITO! ¡No me pib CEITO! ¡Suscríbete! 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 ¿Ale? ¿Ale? Que fino. Que fino A ver si Vamos Que vivo Que rumba Hey, careful with that thing, kid Heads up God, Jesus I said heads up I mean A treasure's gotta be in one of them, right? Yeah, but which one? I count twelve towers Hey, uh, Victor? Huh? You didn't start smoking cigarettes by any chance, did you? Looks like we're not the first ones here Fire in the hole Get down Got the stuff on them Ah, shit It's an ambush Ready, old bloody bread It's a business Work now Son of a bitch This This Is Be loud Sully, heads up! Keith, what the hell happened? Sorry The handle broke Yeah It's better than drop anything else You might get it, right? I'm gonna have to ring it myself Ah, here we go Ah, here we go Ah, here we go No, 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 no Get it, Joe No Go, 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 climb Gotta get up Ah, holy shit Chucha No sé cómo me salí de esa Jesus Christ Hey, Sally Get it, get out of here Let's do it On the way Let's do it Go ahead ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!